Él es Ángel Reina El habilidoso atacante rugiblanco cumple 10 años en la primera división, periodo en el que ha saboreado las mieles de un título de liga y un campeonato de goleo, logros que llegue a repetir con el rebaño sagrado y además desea dejar un legado exitoso como jugador de chivas para lo cual sabe que tiene que echarse al equipo al hombro y esa es su principal encomienda para la apertura 2015. Bueno pues me encuentro muy feliz, la verdad es que siempre son metas por cumplirse y los primeros 10 años eran importantes, entonces lo estoy disfrutando, todo lo que he vivido, todo lo que he pasado es madurez, son vivencias muy bonitas, muy importantes, realmente nunca me imaginé que los 10 años los iba a cumplir en chivas, pero estoy contento, los cumplo en una institución grande, importante, un equipo importante en el país y por eso estoy feliz, porque realmente ya son algunos años dentro de primera división y todavía estoy en el más grande. Realmente soy un tipo que a diario se traza nuevas metas, siempre hay que buscar ser mejor, ser importante y bueno ahora en chivas quiero ser campeón, quiero ser campeón también de goleo si se puede o de asistencias y obviamente de liga, de copa y conseguir lo más que se pueda, porque ya el pasado quedó atrás y ahora mi presente es chivas y tengo que aprovecharlo y tengo que vivirlo al máximo. Sí, siempre me ha gustado compartir mis experiencias, no nada más ahora, sino ya me ha tocado en otros equipos y bueno ahora nos tocó una pretemporada donde sí había mucha juventud y hay que aportarles, hay que tratarlos de ayudar para que no nada más sean jugadores de fútbol, sino que sean buenas personas y sean diferentes, también como futbolistas tienen que ser diferentes y tienen que ser importantes y eso se empieza a adquirir y a querer desde muy joven, entonces hay que hacer que entiendan ese rol y bueno la decisión está en ellos y en su trabajo. Realmente muy bien, un equipo muy completo, muy competitivo, creo que hay un buen nivel en cuanto a la juventud y la experiencia, en cuanto al talento y el esfuerzo, entonces creo que el equipo está para dar grandes actuaciones y grandes cosas, obviamente no hay meta más corta que el campeonato y meta más larga que el cumplir o siempre sobrepasar el límite del torneo pasado, entonces hay que conseguir lo más que se pueda, estamos preparados, estamos trabajando muy bien y bueno hay que siempre tener la mentalidad de ganadora.